Cabello, Bernardo Luzardo, estamos con ustedes y presentamos algunas noticias de interés para la hora. Así es, nosotros avanzamos con información de inmediato, comenzamos. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que la Iglesia ha perdido presencia en diversos ámbitos de Venezuela. Sostuvo que la jerarquía eclesiástica ha adoptado un comportamiento político partidista. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró este miércoles que la Iglesia Católica de Venezuela ha perdido presencia en los barrios, en los pueblos, los cuarteles y las cárceles. Durante su programa con el mazo, dando transmitido por VTV, venezolana de televisión, sostuvo que la jerarquía eclesiástica ha adoptado un comportamiento partidista de tomar parte de un sector, si ustedes fuesen verdaderamente independientes, que critiquen una situación, está bien la crítica, pero no vayan a criticar para favorecer a un sector, eso es inmoral, he leído textualmente. Más información en globovisión.com Y este jueves, luego de las 11 de la mañana, se espera que la Asamblea Nacional sesione en el hemiciclo protocolar y hay mucha atención en cuanto a este tema porque se va a nombrar una embajadora, o eso es lo que se espera, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para designar a la ciudadana Coromoto Godoy Calderón como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Una noticia que desde que se anunció, pues ha generado desde luego debate político en el país y este jueves a las 11 y 30 de la mañana es el primer punto en la agenda del día para la Asamblea Nacional. En otras informaciones, usuarios del ferrocarril Valles del Tui siguen reportando retrasos en el sistema. Durante toda la semana, principalmente en las horas de mayor afluencia, los pasajeros esperan hasta 40 minutos por un tren más la hora de recorrido que puede gastar entre Caracas y Cuba. Hasta el momento, autoridades del IFE no han explicado las razones de estos contratiempos. Vamos ahora a Tachira. Allí está nuestra compañera Francis Gámez, la famosa feria de San Sebastián, a la que, por cierto, ha ido una parte del equipo de Globovisión para traerlo como de costumbre, como lo hacemos cada año. Francia está con nosotros en vivo. Buenos días. Gracias por el contacto, Bernardo y Oriana. Nosotros continuamos transmitiendo toda la alegría de la Feria Gigante de América a través de nuestras pantallas. Con respecto a las actividades que se están desarrollando y se van a desarrollar el día de hoy, destaca la Feria Bufalina, donde se cuenta con la exhibición de más de 200 ejemplares pertenecientes a las mejores ganaderías del país. Del mismo modo, más de 350 expositores, tanto de Venezuela como de Colombia, están presentando sus productos en los pabellones Venezuela y Colombia, en marco a lo que es la Expo Tachira 2023. Del mismo modo, en este momento, los tachirenses están disfrutando de la emoción de la Vuelta a Tachira, específicamente la etapa número 5, que tuvo como punto de partida la tendida, y culminará en la grita, la Tierra del Cristo del Rostro Sereno. En la noche, a partir de las 7, se estará llevando a cabo la serenata en honor al patrono de los San Cristobalenses, San Sebastián. Se van a estar presentando grupos de danza, grupos de música. Se contará con la participación de la Escuela de Equitación del Estado Tachira, y del mismo modo, la participación especial de Raniero Palm, un reconocido productor musical san cristobalense, que ha ganado 5 premios Grammy Latino. Amigos de Globovisión, esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento, la cual estaremos ampliando en cada una de las emisiones, a través de nuestra transmisión especial. Con esto, regresamos el contacto a los estudios. Gracias, Francis, por esta información. Ahora nosotros nos quedamos en Tachira, pero para compartir con ustedes información en materia deportiva, con nuestro compañero Jonathan Escalante, quien nos trae información sobre la Vuelta al Tachira. Amigas y amigos de Globovisión, ya estamos listos para llevarles todos los detalles de lo que va a ser la quinta etapa de la Vuelta al Tachira en Bicicleta. Un evento que comenzó ya hace algunos días, y que ha deparado muchísimas emociones, sobre todo en las primeras de cambio, en las primeras etapas de esta edición 58, porque hemos visto ganadores diferentes en cada una de las etapas, pero la gran rivalidad y el gran esfuerzo comenzó el día de ayer, en la etapa número 4, y el día de hoy también, porque la gran montaña se presenta para la exigencia máxima de los pedalistas que hacen vida en esta edición 58. Hemos visto además una generación de relevo de pedalistas que toman el mando ahora y demuestran con sus equipos toda su calidad en esta edición 58 de la Vuelta al Tachira. El día de hoy habrá una jornada realmente exigente, una etapa número 5 de 134.4 kilómetros, que llevará desde la Plaza Bolívar, de la Tendida hasta la Grita. Una etapa realmente exigente, donde, repetimos, se podrá ver, se podrá visorar un poco con más claridad los posibles ganadores de esta edición 58 de la Vuelta al Tachira en Bicicleta, y donde, por supuesto, todos ustedes tendrán los detalles a través de la pantalla deportiva de Globovisión. Por el momento, volvemos el pase a los estudios, y en pocos minutos le estaremos dando más detalles de la edición 58 de la Vuelta al Tachira. Gracias, Jonathan, por el reporte desde Tachira con nosotros. Estaremos atentos a todas las actividades deportivas, culturales, recreativas que se realicen desde allá. Hasta esta hora, recuerden que usted puede ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro portal web globovisión.com y en nuestra emisión meridiana. Siga en sintonía de Globovisión, somos la red total de información. ¡Gracias!